La misteriosa publicación ¿Dónde estás? de Demetos Demir despertó curiosidad en las redes sociales. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen. Espero sus comentarios. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen amigos, espero sus comentarios. Demetos Demir, la popular estrella de la televisión turca, despertó gran curiosidad en las redes sociales con su última publicación en Instagram. La bella actriz cautivó a sus seguidores con su pose mientras esperaba en un balcón con su café en la mano y escribía la nota ¿Dónde estás? Especialmente el detalle de las gafas generó muchos comentarios diferentes y generó especulaciones entre los usuarios de las redes sociales. Detalles del intercambio misterioso. En la publicación de Demetos Demir, se la veía sentada en un balcón, sumida en sus pensamientos con su café en la mano. Esta pose, en la que añadió la nota ¿Dónde estás? fue interpretada de diversas formas por muchos de sus seguidores. Llamaba especialmente la atención el detalle de las gafas. Algunos fans pensaron que estas gafas podrían pertenecer a la pareja de Osdemir. ¿Puede Yaman especulaciones? Tras la publicación, las redes sociales se dividieron en dos. Un grupo de usuarios interpretó este mensaje de Demetos Demir como una señal que le envió a su expareja Khan Yaman, quien cerró su cuenta de Instagram. Osdemir y Yaman lograron una gran armonía en la serie de televisión que protagonizaron anteriormente y tenían una gran base de fans. Los fanáticos han desarrollado varias teorías sobre la posibilidad de que el dúo vuelva a estar juntos. Otros comentarios y predicciones. Por otro lado, algunos usuarios evaluaron este misterioso post desde una perspectiva diferente. Algunas personas pensaron que Osdemir apuntaba a un nuevo proyecto con esta publicación y les hizo preguntarse con quién trabajaría en este proyecto. Especialmente el detalle de las gafas provocó diversas especulaciones sobre quién podría ser esta nueva pareja. Algunos han sugerido que esta persona podría ser alguien con quien han sido vistos con frecuencia recientemente. Reacciones de los seguidores. La publicación de Demetos Demir con la nota, ¿Dónde estás? Recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Sus seguidores respondieron al misterioso mensaje de Osdemir con varias conjeturas. Algunas personas preguntaron, ¿Se avecina un nuevo proyecto? Mientras que otros preguntaban, ¿Es esto una referencia a Khan Yaman? Él comentó, lo compartido por Osdemir despertó gran entusiasmo y curiosidad entre sus fans. Apoyo de los fans. Los fans de Demetos Demir muestran intensamente su apoyo a la famosa actriz en las redes sociales. Se compartieron miles de mensajes de apoyo bajo el hashtag almohadilla Demetos Demir, especialmente en Twitter e Instagram. Los fans intentan motivar a Osdemir con mensajes como, estamos contigo, Demet, estamos contigo, y, siempre tu apoyo. Khan Yaman especulaciones y reacciones de los fans. La nota, ¿Dónde estás? De Osdemir fue interpretada por algunos fans como una referencia a Khan Yaman. Estas especulaciones crearon entusiasmo entre los fanáticos que recordaron la armonía pasada del dúo y el éxito en los proyectos en los que trabajaron juntos. Sin embargo, también hay una base de fans que se opone a estos comentarios y apoya el enfoque de Osdemir en su carrera como personalidad independiente. La misteriosa publicación de ¿Dónde estás? de Demetos Demir en Instagram causó amplia repercusión en las redes sociales y provocó varias especulaciones. Si bien la verdad detrás de la publicación de Osdemir sigue siendo un secreto por ahora, sus fanáticos esperan ansiosamente que se resuelva este misterio. Parece que hace tiempo que se habla de esta publicación de Demetos Demir en las redes sociales. El próximo movimiento de Osdemir ya es motivo de gran curiosidad. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, adiós amigos.